¡Suscríbete! Y ninguno podrá hacer nada al respecto Espera, 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 espera un momento No, no, es libre de ir Alguien como tú no se ríe mucho Eres de la CIA ¡Shh! Te tenemos una nueva propuesta de negocios, Barry Lleva tus armas gringas a Colombia ¿Le traes nuestra cocaína? ¡Vamos a expandir más operaciones, Barry! Creo que se podría decir que armea un ejército Y crea el cártel de la droga más grande que se haya visto Nada más era el gringo que entregaba ¡Vamos al tuyo! Agresivo ante cualquier amenaza Furia nocturna Es capaz de acabar con el cazador más peligroso de todos Una hembra Hasta que se enamora ¡Y detectado! ¡Vuelve! ¿Qué te pasa, Drack? Son otros tiempos, viejo Ahora hasta puedes hacer click con alguien desde tu celular Arma partida Le faltan ojos No tierras de Dráculas ¿Pareja encontrada? Primero lo primero ¿Sí? No te ofendas, pero no te pongas exigente No has salido con nadie en 100 años Tal vez encuentres tu propio fuego ardiente en el crucero Yo soy la Capitana Erika Tú debes ser Drácula He esperado tanto para conocerte Se llama Wogadá Drácula está en abordo Sí No te angusties, bisabuelo Lo voy a matar Andar de impresionar, ¿eh? Hay algo que me hace desconfiar de esa mujer No te dejes son ¡Suscríbete al canal! Original Series Treme Legitimate million-dollar winners The FBI told us the game pieces are being stolen McDonald's was shot This thing wrecked so many people's lives Nick Millions A new episode every Tuesday, 11 a.m. Same time as the U.S. With a same-day encore at 10 p.m. On HBO Signature Also available on HBO Go A new episode every Tuesday, 12 a.m. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.